Bienvenidos todos, sé que tenemos personas de distintas partes, una persona de Brasil, de Paraguay, Colombia, España, entonces, bueno, qué buenas noticias. Gracias. Hoy iniciamos conjuntamente con AICA y en nombre del Tresnocho Cultural y en nombre de AICA les damos la bienvenida a esta primera charla de un ciclo con críticos de arte de distintas partes del mundo que iniciamos hoy. Bueno, de la mano de AICA Capítulo Venezuela, de Bélgica Rodríguez, que es el motorcito de estas actividades y bueno, nosotros por parte del Tresnocho y de la Sala de AICA, muy contentos de iniciar esta charla el día de hoy. Adelante, Bélgica. Gracias. Bueno, voy a comenzar. No estoy en pantalla todavía. ¿Sí estás? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Como no me veo. Sí estás. Bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida a todos los que se registraron en este inicio de un ciclo de charlas con prestigiosísimos críticos internacionales. Es nuestro aporte, digamos, a Venezuela para, sí, lo inventamos en AICA Venezuela para que jóvenes artistas y jóvenes críticos conozcan el pensar el, a los críticos, el pensar de los críticos internacionales porque tenemos mucho tiempo que no, que no nos visitan y solíamos tener frecuentemente actividades muy importantes con críticos y artistas de todas partes del mundo. Hoy agradecemos a Jack que inicia este ciclo, un gran amigo, un gran colega, gran amigo personal, pero sobre todo gran amigo de Venezuela y de América Latina. Jack ha trabajado muchísimo, ha visitado muchos países de nuestro continente y conoce muy bien el panorama de la literatura y de las artes visuales de América Latina. Sus viajes a Venezuela, digamos a Venezuela, concretamente comienzan en 1972 cuando estábamos hablando sobre eso, cuando se le dio el premio Rómulo Gallegos, nuestro famosísimo Nobel a García Márquez. Y de allí en adelante siguió viniendo para actividades de la crítica y también de AICA Internacional y AICA Venezuela. Todos conocen a AICA, a Jacques Lennart, que ha sido presidente de AICA Francia varias veces y hoy, después de su segundo mandato, fue elegido presidente de honor de AICA Internacional. Presidencia que también ostento con mucho orgullo después de mi mandato como presidenta de AICA Internacional. Fui elegida como presidente de honor, como ellos dicen, de por vida. Bueno, de esta cuñita personal, pienso, es importante decirle que es director, Jacques Lennart es director de los estudios de la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona en la Facultad de Ciencias Sociales. Y trabaja en arte y literatura, particularmente en América Latina. Se ha hecho curaduría de muchas exposiciones importantes, no solo en Francia, sino también fuera de las fronteras de su país natal. Y también, bueno, ha escrito importantísimos libros sobre arte, literatura, reflexiones críticas sobre muchos aspectos de las artes visuales, tanto en la investigación como en la crítica de arte. También, bueno, puedo nombrar algunos de sus importantes aportes de publicaciones. Lectura política de la novela, en dos ediciones, de 1973 y de 1971, en siglo XXI. Leer la lectura, en 1982, América Latina en Francia, en 1992. Una importantísima publicación de AICA, de Jacques Lennart, sobre la presencia de América Latina en Francia. Los jardines de Burle Marx, en 1994, y dos ediciones, y dos mil once. Incluso cuando Jacques Lennart vino a Venezuela, visitó todos los jardines que había hecho Burle Marx, guiados de la mano de Beatrice Sogbe. Y luego escribió todos estos famosos libros sobre los jardines del importante arquitecto paisajista brasileño. También, Violeta Mazzon, manifiesto para el medio ambiente en el siglo XXI. Y una monografía de Alfredo Lann, dos mil diez. Esto es, en realidad, un sucinto currículum de AICA, de, perdón, de Jacques Lennart. Por supuesto, ha escrito muchísimo. Creo que debe tener así como un currículum argentino de noventa y dos páginas, más o menos. Pero en brevísimo, como le pedimos, es todo lo que ya, pues, lo van a oír. En una importantísima disertación sobre la propuesta de Edouard Gleeson sobre un museo de las Américas. Y va a hablarnos sobre alguna de sus reflexiones alrededor de esta propuesta de Gleeson. Bueno, Jacques, tengo hoy la palabra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, estoy muy orgullosa de tenerte nuevamente, aunque sea a través de las redes y en una pantalla. Y espero que pronto nos podamos ver en Venezuela y celebremos. Celebremos mucho, como nos gusta acá. Bueno, ya sabes lo que vamos a celebrar. Sabemos todo lo que vamos a celebrar. Muchísimas gracias a todos los que se inscribieron. A la respuesta de los amigos de miembros de AICA Venezuela que han tratado de entrar y oír esta importante conferencia de Jacques Lennart. Gracias, amigo. Gracias, colega. Y gracias, hombre del universo. Bueno, gracias, Bélgica. Buenas tardes a todas y a todos en Venezuela, pero como se sabe ya en otros países. Agradezco mucho a Bélgica Rodríguez, a la Estras Noches Cultural y al capítulo venezolano de la AICA para la invitación a participar en este programa. Es una honra para mí de inaugurar esta serie de charlas sobre temas críticos del ámbito del arte, digamos. El título de mi presentación será, como ya lo saben, Esperando un museo de las Américas. Y tiene también un subtítulo sobre el proyecto de Edouard Grisson para un museo de las Américas. Le he dado a mis reflexiones este título como abierto para el futuro porque expresa la esperanza de ver, después de un largo periodo de dictadura, el despegue progresivo y democrático del continente sudamericano. Era así y ya pasaron unas décadas desde que discutimos con Edouard sobre este proyecto, pero lamentablemente mi generación tuvo que vivir el retroceso de la idea de que este continente latinoamericano tenía un destino singular en la historia de la humanidad. Y sin llegar a las meditación latinoamericana y sin llegar a las meditaciones utópicas de José Vasconcelos sobre la raza cósmica y la famosa quinta raza, más allá de las razas y del racismo, que se anunciaba que se anunciaba como la era universal de la humanidad, pensábamos cuando discutimos este proyecto, pensábamos el futuro con esperanza, pero dentro de un paradigma político y cultural. Sin embargo, esta esperanza fue plasmada realmente en el proyecto que tiene como nombre M2A2, M2 Museo Martinicano, A2 Arte Americano. Y fue una idea de Edouard, bien conocido hoy en día, poeta, pensador antillano y grande amigo de los artistas del continente sudamericano. Él fue director del correo de la UNESCO durante varios años, fue cuando lo conocí, en los años 70, 80. Y este proyecto de Edouard Glissant servirá como punto de referencia, digamos, a esta charla. Cuando se le preguntaba a Glissant sobre este proyecto, que lo había pensado para la Martínica, Glissant, primero, recordaba el año 1941. Para la Martínica, 1941 es el año de la llegada de muchos artistas intelectuales, que se fugaron de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y desembarcaron en Fort de France. Y fue entonces un momento culturalmente importante, en cuanto fue un encuentro entre el famoso escritor André Breton, el no menos escritor Vifredollin, con el poeta martiniqués M. César. Ese encuentro, que dentro del marco del surrealismo realmente es un encuentro fundamental, tiene para Glissant también otra significación. Y lo más importante a sus ojos era el hecho de que, a través de estos exiliados pasajeros, Martínica se había abierto a las indias occidentales y por ahí al continente latinoamericano. Como si el exilio de unos abriera las puertas a la prisión mental de los otros, de los martinicanos. Y fue entonces cuando, en los diversos escritos de Glissant, poéticos tanto como narrativos, pero también en ensayos y textos de combate político, comenzó a emerger una tentativa de comprensión del mundo americano como una entidad significativa y por tanto, menos a partir de cada una de las historias nacionales de cada ella, de Haití, de Cuba, de Martinica, de Guadalupe, etcétera, que a partir de los encuentros. Y por eso, él recordaba el año 1941, ese encuentro entre dos continentes. Encuentros forzados y dramáticos que ahí se multiplicaron, desde la trata de los negros de África hasta las varias emigraciones procedentes de todos los continentes. A este respecto, escribe Glissant, estoy citando una línea de su libro muy importante, El Discurso Antillano. Las Índias Occidentales son el escenario de una historia hecha de ruptura y cuyo comienzo es un desarraigo brutal, la trata de escravos. Nuestra consciencia histórica no podría sedimentar, por así decirlo, de manera progresiva y continua, esta descontinuidad en un continuo. Fin de cita. Entonces, ese punto fundamental, la dificultad, la imposibilidad de sedimentar una fractura histórica para recomponer un continuo. Para combatir esa imposibilidad de recuperar su propia historia, Glissant liderará en torno al Instituto Martiniquez de Estudio, que él mismo fundó en 1967, un esfuerzo científico y educativo colectivo de una increíble ambición, durante el cual reúne a varios investigadores con la intención de renovar por completo el conocimiento del mundo antillano. Afirma, además, la necesidad, para mejor entender su especificidad, de alargar su geografía, conforme las estructuras sociales y económicas comparables, nacidas ellas también de la trata de esclavos y del monocultivo de azúcar. Para Glissant, lo que originalmente se llamó las Índias Occidentales debe ser extendido a todo el área de la plantación del ingenio de azúcar desde Brasil hasta Virginia, en los Estados Unidos. Glissant insiste que, por causa del tráfico esclavo, esta región toda padece de una historia destrozada que radicaliza las consecuencias ligadas a la doble dimensión del tiempo. El tiempo de la historia, de un lado, y el tiempo de la memoria. Por lo tanto, es preciso recopilar los fragmentos diseminados en una memoria histórica unificada. Sin embargo, esta memoria histórica a ser construida todavía no existe en forma escrita. Ella existe principalmente en los testimonios culturales y artísticos. En los relatos de la tradición oral, en las músicas y en todos aquellos lugares y objetos donde la experiencia de las personas ha podido cristalizar y tomar forma. De ahí la idea de Glissant de que un museo sea el lugar privilegiado para la recomposición de la memoria histórica difundida en los cuatro vientos. Cabe señalar que incluso antes de que el proyecto del museo tomara forma, Glissant se había embarcado en escribir un libro del cual que era la cita anterior. El libro se llama El discurso antillano, fue publicado en 1881. El discurso, bueno, el discurso antillano en francés, que es como la anticipación del museo. Un proyecto en sí muy similar, pero realizado en forma de libro escrito. Al respecto, Glissant escribe sobre este libro, lo cito, pero la intención de este trabajo era acumular a todos los niveles. La acumulación es la técnica más adecuada para develar una realidad que en sí misma está dispersada. Su desenvolvimiento es similar al machacal de algunas obsesiones que echan raíces, vinculadas a evidencias que viajan. Fin de cita. Bueno, eso es la acumulación que se encuentra en el libro. Ahora, él dice sobre el museo. La idea fundamental del museo es que siempre he querido crear una enciclopedia histórica y comparada de las artes de las Américas. Entonces, se ve como la acumulación, el enciclopedismo, es una estructura fundamental para la reconstrucción de esta memoria fractal, finalmente. La enciclopedia, como obsesión, sería pues el gesto iniciático de la recomposición memorial. Glissant sostiene que existe algo específico en América, ya que este continente estuvo marcado en carne y hueso por la colonización y la trata de esclavos y que, por eso, sufre una pérdida intrínseca de su memoria. El destino del tiempo americano es seguir siendo fragmentario. De ahí también la preferencia de Glissant por las metáforas espaciales y el uso del paradigma geográfico. Por eso, la organización de los elementos en el museo será menos cronológica que atenta a las especificidades locales. Ella articulará una multiplicidad inconexa de experiencias, la cual tomará la forma de un arquipiélago. Esta metáfora del arquipiélago, bueno, claro, para un antillano es como una metáfora fundadora, esta metáfora del arquipiélago no solo describe el polvo de islas que es el Caribe, sino también un profundo sentido de la historia americana en su conjunto. En su novela en portugués, O Arquipiélago, el brasileño Érico Veríssimo hace que su narrador diga, lo cito, tengo la impresión constantemente de que las ilas del arquipiélago humano de alguna manera sienten nostalgia del continente y que aspiran a volver. Esta tensión propia a la escritura y a la escenografía del museo entre el presente y la nostalgia para el continente y el deber de volver concreta de la propia memoria histórica caracteriza el papel desempeñado por Édouard Glissant, él mismo en cuanto intelectual comprometido. Él trabaja para superar este destino, reiniciando y reenriqueciendo una imaginación herida y fragmentada. La función imaginaria y social del museo, como la del libro, es ofrecer a los hilotes dispersos una red de puentes capaces de les mantener unidos. Estos vínculos metafóricos establecen un vínculo con el pasado de una comunidad enferma de su memoria. Por lo tanto, una exitosa historia de lectores y espectadores les dará, tal vez, acceso a la historia que los hizo y, por lo tanto, a ellos mismos. El M2A2, que todavía es un proyecto, se instalaría en el ingenio de azúcar de Larantí en Martínica, en el corazón histórico de la industria azucarera de Martínica y, por lo tanto, en el cruce de todas las carreteras que una vez condujeron de Luisiana a Venezuela y a Brasil. La historia regional, ligada a la trata de esclavos y azúcar, ha significado una suerte de detención del tiempo y, por eso, mejor se expone y se explica la historia a través de una horizontalidad comparativa que a través de la cronología que suelen organizar los museos culturales. Pero Glissant va más allá, intenta hacer de esta transversalidad comparativa la esencia misma del arte americano. Es un esfuerzo intelectual que toma como punto de partida un cuadro famoso de Viffredo Lange, como la jungla, la selva, como ejemplo. Escribe Glissant, En la selva, como en los campos de caña, no opera ninguna perspectiva inductora. El tiempo no fluye. No fluye ahí en líneas visibles, se amontona y se entrelaza. Creo que este es el secreto y al mismo tiempo la práctica más común de los artistas en las Américas. Fin de cita. Este secreto consistiría entonces en borrar toda perspectiva de la misma manera que para los esclavos trabajando en las plantaciones, el futuro era borrado. Se trata de la reducción y de la concentración del espacio de la realidad dentro de los límites establecidos entre el sufrimiento actual del cuerpo cortando la caña y los sufrimientos por venir. Del punto de vista de la estética, este secreto consistiría entonces en llenar el lienzo, en domar la profundidad, en concentrar la superficie, todas técnicas que eviten producir la impresión que existe al horizonte del espacio y del tiempo, un infinito anunciador de futuro, impresión tan característica del orden que produce la perspectiva. Como hipótesis, Glissant sugiere, por tanto, que el arte de las Américas, si tal cosa realmente existe, se aleja de la forma simbólica de la perspectiva, la cual permitió las conquistas y la evolución de la pintura occidental desde el Renacimiento. Más allá de la jungla de Wigedolá, que le inspiró, pensamos entonces en la técnica del All Over de Mark Tobé, para tomar Pintores de los Estados Unidos, y del Dripping de Jackson Pollock, como figuras también de un caos sin perspectiva, lo cual se opone a la organización jerárquica de la pintura de paisaje. También podemos pensar en los espacios enredados de Mata y Chauvin, donde Glissant imagina la huela simbólica de lo que llamó el todo mundo, un caos sin principio, sin descubridores y sin descubiertos, como decía irónicamente. También podríamos pensar en la combinatoria que se encuentra en las composiciones de Torres García, cuadros de cuadros que dispersan los motivos en una horizontalidad y planeidad también desprovista de hierarquía, o incluso, ya que estamos en Venezuela, la obra de Jesús Soto, donde está eliminado el dispositivo perspectivo en provecho de una articulación paratáctica. Esta negación de la profundidad es una opción tomada no solo sobre el espacio pictórico, su forma y significado, sino también sobre el funcionamiento de la temporalidad. El tiempo antropológico americano, el tiempo de la plantación, como analizado por Glissant, deja de ser un tiempo sucesivo y estirado entre un antes y un después. Por consecuencia, tiene una importante dimensión recursiva, habitado que está por resucitados, que lo convierten en un hojaldre y no en una sucesión que se despliega de forma lineal. Como consecuencia, en este tipo de tiempo suspenso, la memoria y la historia se fertilizan mutualmente. Y ahora estoy desarrollando un poco más allá del proyecto de M2A2 para hablar de la situación actual. Y hablando de la situación actual, es cierto que el arte contemporáneo ya no presta tanta atención a la cuestión de la figuración y la perspectiva. Sin embargo, todavía se centra en la articulación de la memoria y la historia, las cuales entrelazan de forma nueva. Es que, muy a menudo, el arte contemporáneo tiende a saltar por encima de la representación en un movimiento que desvía la mirada de los objetos del mundo, los cuales existen en su aparente permanencia, para promover un tipo nuevo de troca con el espectador a partir de imágenes y de eventos permanentemente renovados. ¿Cuál sería, pues, la forma de compartir esa multiplicidad infinita de experiencias que se van borrando constantemente? Al reenfocar el proceso de comunicación artística sobre el espectador y su experiencia, se evidencia la necesidad de una nueva forma de comunicación del arte contemporáneo para sus audiencias. Quizás deberíamos, por tanto, preferir la idea de exposición a la de museo. La exposición, como un dispositivo nuevo, apoyado sobre la concepción contemporánea del arte, exhibe obras, sí, pero al mismo tiempo expone a los propios visitantes, es decir, le implica en una multitud de encuentros, preguntas y puntos de vista que se manifiestan a través de las obras. A la inversa de la contemplación, que era el modo tradicional de relacionarse con las obras en el museo, en la exposición de arte contemporáneo, la sala de exposición se convierte en un espacio de doble confrontación. de un lado de un lado la propuesta, algo confusa muchas veces del artista, adoptando alternativamente o simultáneamente varios medios y varios estilos también, y del otro el espectador tentando aprovecharse de la experiencia provocada por estos encuentros. Hay aquí algo que acerca la exposición, como estoy definiéndola, a la experiencia de lectura de una novela. Allí también nos enfrentamos a una multiplicidad de acontecimientos y ideas de los que debemos extraer una sustancia para nosotros. Necesariamente somos activos. Eso se debe a que la novela es un espacio experimental, tanto para el novelista como para el lector. El novelista nunca sabe exactamente por dónde va la novela. Tiene una cierta autonomía y la obra de arte contemporáneo también, a mi modo de ver, claro. Así como la novela ha acompañado la construcción simbólica y social del ciudadano desde la era democrática, también lo ha hecho la exposición, que se podría pensar como la forma de arte privilegiada en la era de la democratización. Una forma de arte, digo yo, y no una forma de mostrar el arte. una forma de arte. La exposición es una forma simbólica en el sentido de Panofsky. Por su ordenación espacial, por la autonomía que ahí adquiere cualquier objeto, por la imposibilidad de construir un discurso que incluya a todos los elementos expuestos, por la pluralidad de correspondencias que promueve, la exposición revela una verdad esencial. La historia que se escribe en el arte, tanto como la de los humanos, no constituye una objetividad como la que se enfrentaría el espectador. Las situaciones y problemáticas elaboradas por el arte contemporáneo, migración, ecología, identidad de género, etc., etc., constituyen un campo conflictivo abierto donde se invita al espectador a construir su propio lugar, su propia historia, no su historia personal del arte o de la literatura, esto es el trabajo, el asunto de los curadores de museos y de los historiadores de la literatura, no, construir su propia historia en el arte, dentro del mundo del arte como metáfora del mundo y de la historia. En la exposición, el visitante ya no se encuentra frente al espectáculo de una historia del arte que se despliega como un mundo espectral y separado, organizado por una conciencia histórica trascendente. en la actividad que manifiesta como espectador en la exposición, ejercicio que lo transforma a sí mismo, el visitante se vuelve en agente de la historia. Esta transformación resulta del trabajo que se está haciendo en su conciencia, en la ocasión, a propósito, de su confrontación con las huelas diversas de la actividad humana, de los objetos de la civilización. Esta transformación es la función que Glissant atribuyó tanto al trabajo de reflexión que desarrolló cuanto al M2A2 que nunca se realizó, pero que para él era un instrumento para tejer de nuevo la presencia de los ciudadanos en la historia de las Américas. Terminé. Gracias, gracias, muchas gracias. Realmente emocionante. recordar a Glissant y con todo lo que has dicho y sus conversaciones en París y las conversaciones contigo dentro de AICA Internacional. Bueno, le paso la palabra a nuestro relator Humberto Valdivieso, miembro de AICA Internacional, AICA Venezuela y AICA Internacional. Gracias, Jack, realmente. Gracias a ustedes todos por su paciencia, fue un poco un poco longo, pero... No, no, está perfecto. Humberto. Muchas gracias, Éxica, muchas gracias, Jack, maravillosa presentación. Bueno, quiero iniciar esta pequeña relatoría de síntesis de idea y de lo que estamos haciendo acá, resaltando algo que además el espíritu mismo de Lissan y lo expuesto por Jack nos trae a nosotros acá en AICA Venezuela, que es la oportunidad con este ciclo extraordinario que Bélgica ha planificado de aquí a finales de año de un país como el de nosotros que se ha ido cerrando el mundo por abrirlo al mundo la presencia de intelectuales como Jacks y pues a Latinoamérica con la presencia de todos los compañeros latinoamericanos que están acá. Entonces, abrir redes, lo que quiere decir bueno que esta es una misión muy valiosa y aunque Bélgica no quiere que la nombre yo voy a tomar el atrevimiento de decir que está haciendo una labor activa y extraordinaria por abrirnos también un espacio aquí en Venezuela hacia el mundo. Entonces, bueno, la exposición de Jacks nos lleva a unas ideas increíbles que parten de pues la disertación sobre el Museo de las Américas que el proyecto de Glissant trata el germen del Museo de las Américas y los vínculos que se establecen entre la apertura de Martinica al mundo y el mundo americano y el trabajo intelectual de Glissant y pues su estudio a partir del estudio del mundo antillano y su necesidad de expansión a la hora de comprender Glissant llega a algo muy importante la idea de recopilar los fragmentos diseminados en una historia fragmentaria en una memoria unificadora aún no escrita para en su momento y quizás no escrita todavía el museo entonces dentro de las ideas que expone Jacks pues sería y de lo que Glissant ofrece un lugar para la recomposición de la memoria histórica de un continente fragmentado de historias fragmentadas y de un espíritu fragmentado y en el pensamiento mismo de Glissant su trabajo intelectual de articular esas multiplicidades nos presenta Jacks estas ideas bueno concretar incluso las relaciones entre literatura y arte en el mismo pensamiento de Glissant y en América Latina pues en recompuesto en la metáfora en la simbología del archipiélago del trabajo intelectual y de la comunidad del arte americano en esta idea de fundar el museo en la fábrica de azúcar simbólica también como una forma de hacer converger verdad todas estas carreteras conectadas al mundo de las fábricas y de la siembra del azúcar desde Luisiana hasta Brasil estoy haciendo una síntesis muy rápida porque escuchamos el tiempo solo para retomar algunas ideas y luego hacer una pregunta verdad entonces bueno este museo como metáfora de una organización no jerárquica de una relaciones donde como en el arte americano de verdad se suspende la idea de perspectiva para entrar en una idea verdad una representación más orgánica quizás resomática diría yo como en las obras de Lam de Wilfredo Lam de Roberto Mata de Jesús Soto verdad una relación con el tiempo antropológico americano esto lo Jack lo reflexiona posteriormente como una vía hacia el presente de las ideas que están plasmadas ahí y de una necesidad de comprensión de lo latinoamericano desde lo que había pensado Glissant hacia el arte contemporáneo y a lo que estamos y a lo que puede ser dicho hoy y pues en la idea de que el arte contemporáneo verdad salta por encima de la representación y sí pero sin embargo se centra aún en la articulación de la memoria y la historia entonces llevo una pregunta importantísima bueno cuál sería la forma de compartir la multiplicidad infinita de las experiencias que se van borrando constantemente que es lo que ocurre en el arte latinoamericano y ahí nos lleva a la idea de la exposición y no del museo como una salida o una apertura contemporánea a estas posibilidades y pues la exposición como un espacio de doble confrontación un espacio experimental activo como la novela democrático verdad cercano a la gente donde se da una forma de una forma la exposición como una forma de arte y no como una forma de mostrar el arte y hay una grande diferencia y algo que me parece extraordinario que es bueno la idea de la exposición experimental como un campo de conflicto ya no donde ya no se encuentra la historia del arte verdad sino bueno una metáfora del mundo de la historia que no cesa de cambiar espero haber hecho en esta relatoría cortica porque no hay mucho tiempo y ciertamente un poco atropellada de ideas muy importantes que Jack desarrolló con con tiempo y con inteligencia hacer yo la primera pregunta como relator y luego abrir el diálogo a todos los compañeros y me quiero quedar Jack con esta idea de campo de conflicto tan extraordinario que tú planteas para la exposición en el mundo americano en el arte contemporáneo en general y yo veo esta idea de campo de conflictos en nuestro contexto y ahora yo lo llevo al contexto específico en el que uno trabaja acá en Venezuela en América Latina y en general en el arte en su conexión con el mundo verdad como un habitar este conflicto me parece un habitar del arte contemporáneo y ese habitar del arte del arte contemporáneo verdad en su carácter efímero pero que no deja de ser porque está habitando habitando el espacio simbólico habitando las relaciones entre el artista y los espectadores que quizás ya no son espectadores sino que tú dices forma parte de toda esa complejidad hoy esta idea de conexión de una exposición latinoamericana ya de un museo de una exposición que haga relaciones entre las que nosotros somos verdad también me lleva a la idea de redes invisibles tejidos verdad espacios sin muros que es difícil imaginárselo pero que es capaz de conectarnos hoy como estamos aquí en un ámbito latinoamericano que quizás pediría una disposición verdad diferente no sé cómo tú la ves de el modo de interacción entre artistas audiencias y obras de arte sobre todo en este mundo que nos ha llevado a las redes a internet y que bueno tiene la pandemia como una condición muy importante no sé si 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 gracias Humberto para para la la pregunta claro que la situación que estamos enfrentando con la pandemia está renovando multiplicando nuevos tipos de relaciones que de una cierta manera podrían ser consideradas como una permanente de exposición de cada uno yo estoy me exponiendo a a a vosotros todos y estamos en un juego nuevo de conexiones que permite me parece muy paradoxal pero es verdad que esta pandemia ha creado nuevas conexiones que no existían y que hay que aprovecharlas con certeza ahora no por eso me parece una evolución positiva porque al mismo tiempo las conexiones de la internet son conexiones que tienen un aspecto muy concreto muy real estamos presentes uno frente a los otros eso tomando la 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 filosofía de de las relaciones humanas hay existe algo positivo en eso no no me parecería conveniente decir que todo eso es bullshit como dicen los norteamericanos yo creo que hay un aspecto de conexión que está recreando unas redes importantes y un intercambio positivo al mismo tiempo yo soy un viajero soy una persona que siempre viajó y yo encuentro que el viaje con las conexiones físicas con el paisaje con la gente con los olores con colores la fotografía el cine conlleva con algo de los colores pero los olores son peligros yo me acuerdo de Cartagena de las indias en los años 60 cuando fue no 70 tal vez 72 73 todavía tengo el olor de del mercado de Cartagena en Colombia entonces eso está perdido por la a través de la comunicación entonces la cuestión es habitar me gusta mucho tu palabra habitar habitar es una manera física de estar de trocar trocar sentidos trocar todos los sensos están abiertos los sentidos todos están abiertos y funcionando entonces habitar es una manera de relacionarse con el otro y de crear también lo que la internet lo hace solo fragmentalmente el espacio de amor y conflicto porque son el conflicto no es el único elemento fundamental en la exposición es también el reconocimiento ver las suelas de la vida del otro todo eso tiene un aspecto físico muy importante y por eso me parece que si tenemos que aprovechar de las redes y de las nuevas posibilidades de trocas podemos trocar durante este último año estoy hablando tal vez más con mis amigos brasileños que antes yo viajaba dos tres veces al año para Brasil pero ahora son dos tres veces a la semana que estoy hablando con él entonces existe una verdad de atroca ahora tenemos que reinventar el otro aspecto y bueno espero que de aquí a unos meses vamos a poder viajar de nuevo porque la la conjunción de 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 los dos tipos de comunicación será una una posibilidad de mejor conocerse y y entender la especificidad de la situación del otro porque en habitar tiene a ver con el lugar y el lugar es algo que se comparte no es una superficie abstracta un lugar es un espacio habitado retomando más una vez tu palabra habitar entonces yo creo que estamos por eso me parece este año que acaba de pasar con todos los dramas que nos tocó a todos los muertos los amigos muertos tengo varios amigos muertos es horrible pensar pero de otro lado realmente una situación a través de la cual como en periodos de guerras otros contactos se establecen otros tipos de contactos y hay que aprovechar hay que pensar eso y bueno yo creo no es solo un comentario de tu comentario no 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 tengo esa idea de la exposición me parece una idea fuerte porque permite pensar otro tipo de relación con la obra de arte y muda transforma el el tipo de de concepción que se hace de la obra de arte la obra de arte es un elemento dentro de un diálogo no es un bueno Benjamin hablaba de la obra de la obra de arte todo bien eso existe y todavía puede existir en ciertas condiciones cierto tipo de obra puede establecer este tipo de relación aurática de la cual Benjamin hablaba pero estamos también en otro mundo y los artistas están trabajando de manera totalmente distinta entonces para acompañar para convivir con las obras de arte de los artistas de hoy hay que pensar un tipo de relación diferente yo creo que lo que tenté ubicar en el proceso de troca que se hace en el espacio de la exposición tiene mucho a ver con la transformación de las obras de arte con el tipo de diálogo que las obras están estableciendo estableciendo y claro también el carácter efémero de esas relaciones efémero pero eso es como nuestras comunicaciones son efémeras pero tal vez son más numerosas entonces la efemeridad está de una cierta manera una cierta manera está compensada por la multiplicación de una cierta manera de nuestras relaciones bueno gracias Jack Humberto era un comentario maravilloso maravilloso si otra pregunta no ha aparecido ninguna en los chat Yuri si dígame no no ha aparecido ninguna pregunta en los chat no tenemos un par de comentarios comentarios si de Liliana Durán este y bueno agradecimiento por la charla pero no tenemos ninguna pregunta y los que están presentes alguna pregunta Jack una pregunta voy a hacerle una pregunta ¿crees que este museo de las américas basado en la propuesta de glissón y puede ser factible bueno casi se realizó porque a la iniciativa del museo había la colección de glissón y cuando discutimos del proyecto hubo en martinica un encuentro con bueno con los políticos con el el luv mismo que estaba implicado en este proyecto para la martinica entonces había parecía en este entonces parecía casi factible factible con la colaboración de de los artistas que habían donado obras sabes yo yo fui durante varios años un dos responsables del museo de la solidaridad salvador allende que 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 fue durante 15 20 años un museo sin paredes un museo viajante son estructuras interesantes esos museos que viajan que no no tienen una estructura fija y que son elementos como la pequeña piedra que hace que el cristal se constituye dentro de un medio en particular entonces el museo la idea del museo puede ser un elemento que facilita la cristalización de un proceso cultural sea factible tú Bélica has sido directora de un museo de las Américas también en Washington yo me acuerdo de haber visitado este museo contigo pero bueno este tipo de museo no porque para mí lo fundamental de la idea del museo de Glissant es que es como la consecuencia del trabajo que él hizo en el instituto el museo en el concepto de Glissant y en el mío también el museo contemporáneo es un lugar de troca es un lugar de investigación no sólo de exposición las obras están como un elemento para desadojar una reflexión una crítica un pensamiento para recompor esa historia fracturada etc. Entonces no se trata de un museo de paredes de como se dice en castellano porque lamentablemente estoy hablando medio por tuñol pero bueno el muro la pared la pared como el cubo blanco tradicional del museo moderno digamos no no se trata de eso en este sentido yo creo que tal vez sería factible pero no sería interesante hacer un museo de este tipo el museo pensado por Glissant era un lugar de troca un lugar de conflicto otra vez un lugar de confrontación entre el arte la literatura la música las tradiciones distintas de los varios países de América Latina porque este esfuerzo que Glissant está haciendo de pensar América como un conjunto está fundado sobre un aspecto muy reducido el asunto del espacio ligado a la plantación y a esa fragmentación de la historia pero para abarcar el continente latinoamericano hay otros aspectos claro que tendría que entrar en juego también entonces yo creo que la idea de museo todavía es una idea pertinente solo que tenemos que pensar ese museo de manera totalmente renovada en comparación con los museos que conocemos que gustamos también porque son muy interesantes y lugares también donde se se confronta se aprende las cosas pero yo creo que el concepto recuerde que en 1967 Glissant fundó este Instituto de Investigación Antillano bueno el museo es como la continuación de este intento de juntar gente juntar obras juntar pensamientos y hacer de este lugar de confrontación un lugar de invención del futuro de formación de reubicación de nuestra posición en cuanto ciudadano ciudadano pensadores intelectuales artistas etc etc tenemos que repensar y nos ayuda las obras de arte el trabajo de los artistas nos ayuda a repensar nuestra posición nuestra situación dentro del flujo histórico que estamos confrontando entonces sería un equipo multidisciplinario no solo una persona que sepa de historia del arte o de curaduría el arte de hoy ya está más amplio que la historia del arte los artistas de hoy hablan de la sociedad de la ecología de la natureza de la política etc etc de la política siempre han hablado pero de la ecología es algo que tiene como 30 40 años es algo nuevo y mismo si ya existe un cierto academismo en este campo como en todos los campos es un espacio de discusión de invención renovado permanentemente renovado he trabajado mucho con artistas que trabajan con naturaleza con ecología y la ecología ella misma está amplificando su espacio porque no se trata solo de de las plantas sino de la manera de el hombre existir dentro del espacio que se llamaba natura pero natura somos nosotros la 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 está frente a nosotros sino que somos parte y ese hecho que somos parte de la naturaleza de la naturaleza eso es un fenómeno totalmente nuevo y los artistas están trabajando eso también entonces a través del trabajo de los artistas estamos recuperando nuestra relación con el universo el famoso hoy en famoso antropoceno que es la nueva era en la cual somos conscientes de que somos parte de la llamada naturaleza naturaleza entonces sería una nueva mapografía de museos que confronta bastante la la idea actual de el museo virtual del museo que no existe porque este sí existiría en sí bueno yo voy a meyer meyer se son quiere hacer un comentario meyer prende meyer prende ya listo gracias bérgica primero quiero agradecer a bérgica por invitarnos a fanny sanín y a mí y la exposición de Jack ha sido realmente deja mucho que pensar quería compartir dos ideas dos cosas una es hablando del azúcar que se habló bastante por Jack y también lo refirió Humberto hay una artista americana que se llama Cara Walker que hizo una escultura como de 15 metros de alto de una figura con características africanas un busto de características africanas toda hecha de azúcar y la conozco en la fábrica una ex fábrica de azúcar que donó toda la azúcar para hacerla y de ahí vienen todas las las ideas del azúcar de antes a su transformación a que pudiera ser hasta una obra de arte contemporánea pareció interesante vino a Fanny a mí nos vino la idea de eso apenas estaban hablando de eso lo otro es la idea de que los artistas de hoy con todas las transformaciones que se ha hablado se ha vuelto un artista mucho más universal menos menos local casi no se puede hablar ya de el arte antillano el arte colombiano el arte venezolano sino o americano sino un arte mucho más universal no sé ya que 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 afina de eso y los museos igualmente están ahora mostrando el arte de todos los países juntos ya no es el arte por ejemplo el nuevo museo de Houston ya tiene la colección toda puesta con arte africano asiático latinoamericano y americano todo junto y ya no separado como como antes entonces hay una universalidad del arte me gustaría ver que comentarios podrían tener sobre eso bueno es muy interesante la la cuestión de de maya porque bueno el universalismo es una palabra hoy en día importante siempre fue importante pero importante porque hay una reivindicación también de lo local de lo comunitario de lo propio entonces hay una tensión hoy en día entre esa la idea de universalismo que es una idea del siglo dieciocho y la idea muy contemporánea de lo local lo particular que una retomada de de la división del mundo pero una retomada para la afirmación de la especificidad de cada uno entonces en esta medida tiene su valor tiene su su razón de ser y por eso es importante hacer una crítica del concepto de universalismo tal como era propuesto en el siglo dieciocho que era el universalismo de los dominantes de la época y uno para para inventar un universalismo de hoy un universalismo donde los particularismos pueden sobrevivir entonces el universalismo es el universalismo de del ser humano pero no el universalismo de quien tiene el poder de organizar el mundo entonces aquí tiene una una discusión que existe en la filosofía de hoy y que me parece normal de de tener en el campo de las artes esta misma cuestión tiene otro aspecto Mayer estaba diciendo que en el museo de Houston no 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 se hacen distinciones y es la nueva manera de exponer las obras en la Tate Modern en Londres también eliminó las definiciones nacionales y muchas veces también la cronología desaparece y los curadores establecen confrontaciones entre obras que a menudo parecen cuestionables digamos pero no importa cuestionables todo todo es siempre cuestionable pero lo importante es que no se no se respecta las divisiones tradicionales entre escuelas nacionales etcétera etcétera y eso es muy interesante muy bueno pero al mismo tiempo no debemos perder algo que existe en como especificidad de del trabajo de los artistas en ciertas situaciones bueno por ejemplo estoy pensando en una exposición que vi en Río de Janeiro en una institución que lamentablemente desapareció que era una exposición de arte colombiano y la selección bueno no era arte colombiano pero era una selección de artistas colombianos que otra cosa el arte colombiano no existe como el arte africano no existe son artistas que tienen una experiencia común y que por eso tal vez están elaborando algunas cuestiones tendencias tipos de reflexiones que un curador puede juntar para explicitar un aspecto de la cultura como existe en un país definido entonces aquí entra el papel del curador la responsabilidad del curador que está creando algo que finalmente la gente va a hablar arte colombiano pero que no es arte colombiano es una selección de artistas que comparten una experiencia y que un curador el curador es alguien que entra en el debate a través de la selección que él hace y de la manera de colocar las obras de crear confrontaciones entre las obras entonces bueno son la cuestión del universalismo es una cuestión muy importante hoy y yo soy un universalista pero claro que tenemos que no retomar exactamente la crítica de las luces que Adorno y Orkheimer hicieron durante los años 40 pero retomar la la cuestión del del de lo que es el universal como se construye un universalismo en particular a través del del hecho de que somos todos en cuanto participamos de un universo limitado el planeta tal vez la la noción de planetarismo sería mejor que universalismo porque el universalismo ya tiene su su peso histórico el planeta es la dependencia de cada uno de todos nosotros y recíprocamente y esta relación es parte del pensamiento contemporáneo sea al nivel político o sea al nivel ecológico entonces es un punto de debate no 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 quiero contradicir lo que Maya estaba diciendo solo subrayar el hecho de que son problemas son cuestiones que tenemos que enfrentar para no perder lo singular del trabajo de cada artista porque cada artista trabaja también en un medio muy reducido a pesar de la existencia de las redes que levan los pensamientos de un lado al otro del universo pero al mismo tiempo tenemos un cuerpo y el cuerpo es el centro de la actividad humana y no tenemos que perder eso que es el nuestro el cuerpo y por eso ya hablé del hecho de que soy un viajador un viajante me importa viajar para conocer con el cuerpo no solo con los ojos con el oído bueno ahora me pones el problema porque yo estoy escribiendo porque yo creo que hay un universalismo estético también así como ambiental político y yo escribo un texto ahorita que precisamente sobre un artista que precisamente trato del universalismo bueno son las 5 y 20 son las 9 10 de la noche 9 y 20 allá en Francia agradecemos 10 y 20 voy a leer un minuto los comentarios que se han hecho de esta reunión entonces buenas tardes para todos muchas gracias por la dice Angélica Piñango de estar acá presente Liliana Durán que maravilla lo de la señorita raza si no tiene que ver con racismo Liliana Durán es cierto la industrialización del azúcar viene desde los tiempos de Napoleón y una gran fractura desde la segunda guerra mundial operada indirectamente por la nobleza los reyes primos por eso Francia tiene un papel tan importante como Rousseau aún mucho antes si evidentemente la trata de esclavos fue una característica de esa ruptura son muy interesantes los si la dice Liliana Durán continúa la participación de Jack ha sido impecable Lizbeth Rebollo felicitaciones a Jack por la charla y felicitaciones a ICA Venezuela por la organización del evento José Gregorio Noroño antiguo miembro de ICA Venezuela siempre me ha encantado la correspondencia entre arte y literatura interesante que esa escritor haya tenido esa idea de un museo de la memoria e historia de las américas Franklin Peroso Díaz buenas tardes la memoria histórica es evocar las voces invisibilidades por la historia oficial construir exposiciones que den un espacio narrativa que deconstruyan el discurso oficial es de algún modo incentivar los discursos plásticos comprometidos el crítico y confrontador tendrá una experiencia distinta con el espectador piensa que usted que la idea del museo es una experiencia que hable de la realidad local gracias Bélgica y a Jack por esta charla tan intuitiva Belice Hernández excelente ponencia de Jack muy buena participación del profesor Valdivieso gracias por la invitación señora Bélgica nos gustaría me iré muy buena la conferencia es estimulante pensar en los aspectos positivos del conflicto dice Elisa de Sousa Martínez cuando este parece ser lo que se desea ocultar parece que el horizonte de los espacios de exposición todavía busca una armonía ficcional Estrella Pérez gracias a Laika a la sala a Bélgica Rodríguez y a Humberto Valdivieso por esta presentación tan interesante excelente conferencia un placer escucharlo profesor Jack gracias Bélgica por su invitación excelente ponencia señor Jack gracias a sus organizadores Víctor Guedes celebramos esta magnífica iniciativa de reactivar la reflexión sobre el arte mediando la participación de significativos críticos internacionales María Luz Cárdenas excelente gracias Liliana Durán es cierto un espacio para concluir ideas para repensar el arte hacía falta esto María fantástico gracias María Bellorín Liliana Durán entendido precisamente los que fueron tomados por el eje a ellos debemos gran parte del conocimiento actual estupenda conferencia un placer como siempre escuchar y ver a Jack gracias Bélgica gracias Venezuela Aica Venezuela por ofrecernos esta charla Carlos Acero Ruiz de Puerto Rico felicidades perdón de República Dominicana felicidades y saludos para todos desde Aica República Dominicana María Belén excelente exposición gracias por la invitación felicitaciones a Jack esperamos por más buenas disertaciones bueno te vamos a invitar otra vez Jack María María Krasner excelente disertación que nos lleva a reflexionar sobre la invisibilidad de la frontera desde el arte gracias a Bélgica y gracias al expositor bueno ya son las cinco y veinticinco muchísimas gracias a todos agradecidísimos Jack por aceptar nuestra invitación y es bueno ahora este no se nos vamos a encaprichar cuando cerremos el ciclo te volvemos a invitar para que entonces completemos el ciclo que lo cerraremos en noviembre estaremos gracias a Jack gracias a Jack por su por su excelente cooperación siempre al lado de nosotros de Aica Venezuela muchas gracias amigos por estar acá y nos veremos en la próxima esperen nuestra invitación que será Ticio Escobar después de Paraguay otro importante ponente y otros importantes serán Muñoz y Lisbeth Rebollo de Brasil con eso finalizamos nuestra primera etapa de conferencia para la reflexión y pensamiento sobre el arte y la crítica y el arte mismo etc gracias Jack gracias Bélgica gracias a todos gracias a todos gracias a todos